Música Son días, el pueblo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Salías, el pueblo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Vestido blanco Llorona que la virgen Te creí Vestido blanco Llorona que la virgen Te vi Dicen el negro, lloro, negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro, lloro, negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde Llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde Llorona, picante, pero sabroso Llorona, picante, pero cariñoso Llorona, llorona, llorona Llorona, llévame al río Tápame con tu reposo, llorona Porque me muero de frío Tápame con tu reposo, llorona Tápame con tu reposo, llorona Porque me muero de frío Que me muero de frío Bravo!